El pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando a un pie. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachaditos. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora los movimientos muy exagerados. ¡Vamos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. ¡Vamos! ¡Vamos!